Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este retrato al óleo sobre una tablilla pequeña, previamente imprimada, como acostumbro a hacer. Como veis en el retrato estaba ya una primera parte bastante avanzada, pero perdí la grabación, así es que solo es a partir de este momento donde veis el proceso. Es en blanco y negro, al principio no lo habéis podido ver, pero todo lo que estoy haciendo ahora es los retoques más finos, con detalles, luces y sombras mucho más precisas. Y este señor tiene muchas arrugas en la cara y así lo estoy reflejando con los pinceles más finos, tipo liner, sobre todo en las zonas que más necesita. Es un retrato bastante realista y muy elaborado, no es un trabajo rápido y bueno, espero que os guste, si es así le podéis dar un like, si queréis también os suscribís a mi canal para seguir viendo los vídeos que voy subiendo. Espero que os guste y ahí os dejo que el retrato está ya casi terminado. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. Chao.